¡Tira, tira más! ¡Jesús, larga't! ¡Espera que te guíen! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Jesús, espéralo aquí! ¡Lo esperamos aquí! ¡Están quemándolo en algún velo! ¡Sí! ¡El Graf está quemando! ¿Tú no puedes tirar marcha atrás para aquí arriba de la T-24? ¡Sí, sí! ¡Bravo, bravo! ¡Vas a tirar marcha atrás! ¡Sí, te lo vas a hacer, eh! ¡Sí, sí! ¡Ya sube, pase! ¡Sí, sí! Tenemos que mirar que no pase al otro lado ¡Ale! ¡Vámenes! ¡No tenéis fuego! ¡No decías que no! Gracias por ver el video.